Estoy a la deriva buscando una salida Y una mujer me abraza mientras me hace trizas Quedé tirado al borde curando mis heridas Y mientras todos corren un pájaro me grita ¿Qué es lo que ves en mí que se refleja en ti? ¿Qué es lo que ves en mí que se refleja en ti? Oh 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 ¿Qué es lo que ves en mí? Oh Confusion 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 Oh 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 Oh